el personaje para dar por culo me dejo pegar una paliza y luego aguanto hasta tirar una ulti bueno en esta partida no me voy a esforzar ni la mitad de lo que me esforzó en la anterior yo tampoco ni la mitad pueden ganar ellos si quieren si quieren ganar que carelen ellos yo voy a quedarme mirando como se pegan y luego voy a aportar mi granito de arena salimos y vamos a la siguiente a ver si es que la clave de esto es encontrar un grupo de cuatro que tire vale pues salimos solo que yo no sé cuánto más podré estar por eso te digo que paula vendrá ahora y cuando venga me pondré a ver una peli o una serie a ver igual 20 minutitos le safo para una aventura pero a esto podría mostrar a romen que él tiene reliquias y podría igual sacar cosas y así solo dependemos de un guiri qué opinas romen que me quedan siete minutos me cago en tu puta madre tenemos un t-motor contra un genal todavía me quedan siete minutos en esta misión yo soy un t-motor contra un genal ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? Salimos a entrar Ahora sí Veníte No, no, es que tenemos que salir los tres Bueno, me tocó la paja este tío de Akali Vale, ya sé cómo va a jugar esta paga Toma dos chasis de Harrow Va a tirar su Lo que necesitaba ¿Qué misión estás haciendo, Romen? Actualmente una de nata Se supone que irá atrapar a uno Pero no sé cómo se transforma en un supervivencio Mi recomendación Tu recomendación Sigo escuchando Tu reliquias, la verdad Más que nada, porque ahora las vamos a abrir Y puedes equiparte cualquiera Y te puede tocar mucha mierda Estoy un poquito en mosca De la reliquia Es que de todas las reliquias que salga Malo será que no aproveches nada Porque de todas las que conseguí Abrí como seis hoy Y no me tocó en ni una lo que quería Pero las mejoraste Para que te salga lo que quería En tres días, sí, al máximo Las otras ya no teníamos dinero Bueno, pues ahora vete Y era porque necesito el puto Las cosas de Baruch Prime Y no me sale Cuando quieras Farmear una pieza específica Te se la cuenta buscar un grupo entero Como me diga de buscar el grupo Para matarme Algo que he aprendido es Nadie busca a Baruch ya No, no, nadie busca a Baruch ya Ya pregunto No, no, no Algún novatillo habrá que entre No sé Joder Ayudo, le saco Y se queda puto mirando Casi solo veo gente para eventos No, Ayude Solo goza la partida Bueno, pues Le damos O igual ¿Cómo? Farme de toroides Sí, a mí todavía me quedan Tres minutos de supervivense Sí, vale Toroides tengo que farmear Pero no sé dónde se farmean Los que necesito En cuevas No, no Hay cuatro tipos de toroides O cinco distintos El que necesito yo Lo sé No sé dónde va Hay tres que se encuentran juntos siempre en cuevas Están Que salen uno de cada Están los amarillos Que de esos tengo Que de esos creo que se farmaran En una En una instalación Que está dentro de una cueva Sí, donde se hace No La que tú dices Es en En donde se hacen las misiones De De infiltración No, no Ahí están los naranjas Que me tienen salido ahí Pero también salen amarillos No sé Yo los amarillos Los farme en otro sitio Y a mí Los que me hacen falta Son los verdes Que esos no tengo ni puta idea Donde salen Este aquí El Rammoth Vale ¿Para qué te hacen falta? Para crearme El lanzallamas Del AMP Bueno Mmm Digamos información del Rammoth Y parece que la que tiene Inseguida Comer la canción O sea Tampoco necesito mucho Pero no sé dónde estoy ¿Dónde cae? No, no, no Men, ¿qué te queda? Dos minutos ¡Llegó tu puta madre! Pues Uff, uff, uff ¿Qué quieres que te diga? Buena esa, Shaco Uuuh Qué buena Increíble No No llegaba Con que se suicidara la Kitsch Para saber estar bajo corre Pero que hago Aún Pero encima Ahora doble Perfecto Muy bien Pues mira Tengo tres piezas de Grendel Me falta el plan Que robots así por fabricar Me falta Grendel Me falta Caliban Que es el peor robot del juego Caliban Y creo que me faltaba otro más Pero no sé cuál es Un minuto Yo quería farmearme Una hermana de Parvos Pero esa quiero farmeármela contigo Tío Porque solo es un coñazo Sí Eso es Es un gusto A mí me molaba más Farmear los lichs Porque son más fáciles Más rápidos Pero según tengo entendido Según tengo entendido Los lichs ahora mismo Están O sea Ya no se juegan Ya que ya todo el mundo Llevaba el arco este Explosivo Pero ahora Debes Casi nunca lo ves Yo tengo la cuba Tar Que la consigui hoy Y la Y la otra Que también la consigui hoy Y la nuclear cuba Me las hice las dos Aunque yo también Los quiero por los efímeros Pero claro Los efímeros es Rezar a Dios Y que te salgan Es que realmente Los efímeros No están para nada Adornos O sea Te valen verga La verdad Para el fashion Ese del fashion Por el otro Para el puto fashion ¿Sabes lo puto pro que te sientes? Cuando entras a una misión Y de repente se te paran Te miran Hostia Vaya tremendo efímero ¿Cuál es? Y tú No tengo ni puta idea Pero mira como molo Me salió gratis Yo tengo las alas Y el efímero Y el efímero Trio orbital Pasó el tiempo Para Tanto tiempo tardo Si Entre las alas Cuando tenga la jade Se lo pondré A ver que tal le llega Ha muerto Un alian Ha muerto Ha muerto ¡Ahí! Ahora no te lo he ido Y el dedito de este caso Pero no me lo es Ya sale Va bot Porque es más inteligente Que yo Entonces tiene que ir A ver movilización fantasmal el Rammus en medio es un poco la coña realmente los efímeros de las hermanas de Parvos son es lo que me jode porque necesitaría farmear hermanas de Parvos para las armas pero necesito liches para los efímeros pon la misión esa que estábamos haciendo le quedaban 8 minutos a ver si sigue es que siempre pillar no es otra supervivencia al murmullo nos sirve igual pero es de mal nivel ¿eh? ¿qué ha pasado? ah que es una reliquia y se me movió yo puse una reliquia ¿qué pasa? dímonos a la boca de la puta cara estaba eligiendo reliquia buscándola en el buscador por el nombre y en cuanto pusiste tú se me reseteó a cero y me quedo yo como ¿eh? mami me la voy a jugar me la voy a jugar la única que tengo de esta ¿de cuál? ya me tengo de asaje solo tengo una ¿qué es de Baruk? sí es bronce para el sistema de Baruk usted ve como de las chesorras en la pared aunque flipas para protea lo siento susurros en las paredes no me dejan entrar ¿el Ramón no fue? what? oh es verdad ¿el Ramón no fue? ¿el Ramón no fue? salimos salimos no sé dónde nos metisteis pero a mí es que esto es la única fisura que había abierta de todas las reliquias posibles y era en guiar en como se llama ninguna no quiero que me sigan ningún animal oh sí ¿le va mucho? voy a poner el trobo vale pues entonces tenemos que elegir ¿qué queréis abrir? neo axi meso o no ha puxado a mí me la suda tengo de todo que diga él que tendrá menos seguramente exacto un momento que está ahí a ver es la excavación excavación es una buena misión pero si vamos a la excavación tengo que llevar otro no no llevo otro llevo esta que es por falta no es excavación de nivel de nivel 10 va por el puto ahí luego defensa móvil también se hace relativamente bien sabotaje se hace bien esas dos son axi pero excavación es ilimitada así que yo pondría excavación sería abrir mid entonces tengo una dos axi una requiem que no sé ni para qué y un par de ellas mesos así que ¿de qué tienes más? lead y mesos pues lead de vez y abrimos cosas random ya te irás haciendo cosas para él a ver a ver bien lo que está déjalo 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 espera ¿cómo se llamaba? baruc no creo que no tengo mira la p8 chasis de baruc la b11 plano de baruc b10 plano de baruc sí pero yo lead de baruc no tengo nada tengo mesos y axi punto pues dale lo que sea venga pero dale dale lo que sea ya buscaré para baruc que yo me echo esta y marcho hola qué gracia usted dory drick gratis lo saco lo saco nada déjalo vamos no quiero hacer a ver qué necesito para baruc mejorarla f tío f f todo el rato f me deja de pegar el puto troll A ver si esta suelta algo de Baru. Con Jose, con Romen, con Shaul y con Quinto. Pero solo estamos tres jugando al Warframe, eh. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Joder! Quiero yo una trampa, tú feliz, a que mueran todos, si bien el otro es soplete a quitarme la ilusión. ¡Ay, la Kingling! ¡Qué mala eres, hija de puta! Creo que vuelve para abajo la... ¡Hostia, puta, qué susto! ¡Sí, trolleada! Puto susto, mi tío. Bueno, aquí... Cada dos mierdas de estas, se abre la reliquia. Así que... Si completamos este, y aún no tenemos reactantes, a esperar. Antes de activar lo siguiente. Dios, que te está en esa calle, tío. No me deja puto en paz. ¿Me tiene unas ganas? No me deja en paz. ¿Vilgario? No me deja en paz. ¿Vilgario? ¿Con qué a mí? ¡Terminus! 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 Gracias, sí, yo con esta defensa de línea. No hay friando. Joder, hace tiempo que lo debería estar viendo por el mapa, eh. Estas en línea... No hay friando. A vosotros en la excavación, ¿no os parece que dice Dick Sight? A ver... ¿Tú has visto la forma del excavador, eh? ¿Has visto cómo percute? Necesitas más referencias. Necesitas más referencias. Ay, percúnteme aquí. ¡No! Estoy yo en la otra, no te preocupes. Digo, porque si la completamos y no tenemos la reactante, nos vamos al lobby. ¿Pero por qué otros me quieren robar línea? ¡Coño! Es que no puede ser. Pues también es verdad. ¿Por qué todo el mundo hoy me quiere robar línea? Oye, ¿por qué habéis dejado aquí a dos colgados por poner? Pobrecito. ¿Colgados? ¿Dónde están los empalados? Bueno, flash. Ah, es kill. Que bueno, tío. Ah, desaparecieron. Estaban así colgados de la cabeza encima. Es que lo que me encantó de Baoban y el principal motivo por el que juego este personaje es porque la trampa esta que pone los bichos que los mata los empala contra las paredes. Pues habían dos colgados. Ha jugado por ahí. Y por algún motivo este juego me hace muchísima gracia empalar cosas. ¿Vienen enemigos? Yo sé el motivo. Qué gracioso. Lo que no sé es porque... ¡Vienen putos enemigos! ¡Venidos! 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 ¡Venidos!